Como siempre la gran bienvenida al lanzador venezolano Martín Pérez esta vez vistiendo un nuevo uniforme de los Piratas del Pismo una organización histórica en la grande liga Sí bueno, contento, agradecido con Dios por mantenerme sano y darme la oportunidad con este nuevo equipo súper emocionado por lo que está pasando ahora mismo con el equipo muchos muchachos jóvenes, también muchos muchachos con bastante experiencia pero yo creo que estamos complementando esas dos partes para salir allá afuera y dar lo mejor de nosotros hasta el momento yo pienso que lo hemos hecho bien, mejores cosas vendrán todavía queda mucha temporada pero estamos preparados para seguir compitiendo y seguir ganando juegos Martín viene de ganar la Serie Mundial con los Rangers de Texas un equipo donde tú comenzaste y duraste varios años allí ¿Te ofrecieron trabajo de nuevo el equipo de Texas? Sí, sí, me ofrecieron trabajo pero pienso que todavía no estoy en la necesidad sino que yo siento que yo todavía soy abridor y yo puedo dar mucho desde los inicios del juego entonces el trabajo que se me ofreció fue del bullpen y yo pienso que los piratas me estaban dando tremenda oportunidad de volver a ser iniciador y es lo que me apasiona hacer, es lo que me gusta y tomé la decisión de venir aquí, aparte de eso pues creo que es una organización que es muy interesante como tú dices tiene mucha historia y yo pienso que donde yo pueda estar y siempre marcar la diferencia y ayudar a los muchachos, siempre lo voy a hacer con mucho cariño, sin buscar nada a cambio se me dio la oportunidad aquí de venir y abrir juego, me da la confianza otra vez de poder iniciar el juego y tratar de ir bien lejos en el juego y eso es lo que importa ¿Cuáles son entonces las perspectivas de esta temporada? ¿A qué cantidad de irin piensa llegar? Yo siempre digo que una vez que empieza la temporada lo que quiero es mantenerme saludable cuando tú estás sano pues muchas cosas buenas pueden pasar, gracias a Dios me siento físicamente bien mi brazo me ha respondido de una manera muy buena, he tenido buena recuperación entre medio de cada salida y eso es lo que importa porque en decirte que estoy buscando juegos de estrella o quiero seis a John nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, obviamente lo que yo aspiro y le pido a Dios es que me mantenga sano para que todas esas oportunidades cada cinco días cuando lleguen pues yo salir allá y hacer lo mejor de mí y hacer mi trabajo Martín, ¿por qué tú entiendes que Texa, los Rangers, el año pasado te mandó al bullpen? Sabiendo ellos tu historial como lanzador abridor, un lanzador que tiene acostumbrado a ir mucho más allá de seis entradas Sabes, yo en el momento que se tomó la decisión yo no lo entendí y hasta los momentos pues ellos tuvieron unas razones que a la larga pues yo no estuve de acuerdo creo que yo estaba dando lo mejor de mí, obviamente venía de tener un año súper bueno y flaqueé un poquito antes de la primera mitad, pero igualito mi récord era muy bueno cada vez que yo salía a pichar el equipo respondía, yo mantenía el juego y siempre yo lanzaba buenos juegos la decisión la tomaron ellos, obviamente yo como un muchacho muy profesional que soy pues respeté esa decisión y acepté el ir al bullpen y desde el bullpen hice tremendo trabajo también las veces que me dieron la oportunidad, pero son cosas que uno no controla yo he aprendido muy temprano en mi carrera, aprendí de controlar lo que tú debes controlar y lo que no, pues dejarlo ir, son cosas que se te escapan de las manos, pero en el rol que te pongan tú tienes que hacer tu trabajo, el mío fue en el bullpen, lo asumí con mucha responsabilidad siempre me mantenía preparado y di lo mejor de mí en esa etapa y de lo mejor de mí, lo asumí con mucha responsabilidad y de lo mejor de mí, lo asumí con mucha responsabilidad